Muy buenas Infernales, amigas bienvenidos a un nuevo video de XCIOVEMENTO IBAJAKIN Y estamos en un nivel super largo y... Bueno, es... Voy a ser tipo Hyde, viste, porque no voy a hacer todo el video completo, o sea de una hora, ¿no? Pero bueno, en fin... Este nivel es... Un nivel de 30 minutos, lo veía en... Lo estaba viendo en un directo de Gitar y... Y yo dije, oye, son todos los niveles de roja, o sea... Un channel que había hecho hace tiempo... Que lo voy a dejar una tarjetita ahí arriba... Por si os interesa... Pero en fin... Ehm... Yo voy a hacer... Todo... Sin practicar... ¿Por qué todo se practica? Porque lo tengo memorizado, ¿vale? O sea... Así que bueno, termine con la descarga y ya voy a empezar con el... Vale, venga, va, ya lo tengo, así que... Vamos a darle... Ya que tengo todo para... El anti-quit, por si es cualquier nivel... Y bueno... Vamos a darle... Con la otra vez... Y lo voy a decirlo... Sin practicar... ¿Por qué no? Porque... Ya lo tengo todo... Vale... Así que... Va... Vamos allá... Vamos allá... Y tal vez que haré un huevo... Porque son... Muchísimos objetos que no... vamos allá... Pero... Mas koj милли... ¿Por qué no? No. Ni. 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 Venga, 1%, ya vamos bastante neta, o sea, literalmente. Igual tengo que tener cuidado con la parte de las Coins, aunque no hay Coins. 3%. No se estoy cerca de la producción de hierro. Va, este hay un manelito. 3. 5. 8. 11. 11. 11. 12. 13. 12. 21. 22. 23. 22. 23. Va con trayista. 10% a la primera, LOL. Ojo, ojo, no te desconcentré, por favor. 10% a la primera, LOL. Ojo, ojo, no te desconcentré. Venga, Poltergeist ya está vía. Si, ya está. Ya está Poltergeist. Dry out. Ya está. 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 Ya estáмен k. Ya está. Ya está. Ya está. La fuerza. Ya está. La fuerza. Ya está. Tú. Cuídense. Cuídense. Bien, no la haría ahí, uuuh Siempre me ha dado problema en esa parte Bien, ya está, Jumper Bien, ya está, Jumper Gracias por ver el video. 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 Gracias.